Hola, yo soy Carlos Lange y bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Silverio, un músico y artista cuyo show de música electrónica comienza con un elegante traje de lentejuelas, pero que siempre termina en escopitajos, en mentadas de madre y en una clásica tanga roja. Acompáñanos con un café, o con un mezcal, o mejor con los dos al mismo tiempo de shot o de fondo, porque en verdad no vas a creer las historias que Silverio, el rey del misterio, nos compartió. Bienvenidos una vez más al podcast Café con Mezcal, donde el café pone la plática y el mezcal la pone mucho mejor. Es como nombre de programa de señoras, ¿no? Café con Mezcal. Café con Mezcal. Sí, ¿no? Lo es, lo es. Yo vengo lady hoy, ¿eh? Y de repente sí nos ponemos medio señoras aquí. Vengo lady a echar chisme. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, de nombre Silverio, su majestad imperial. General, qué gusto tenerte aquí, hermano. De verdad, muchas gracias por aceptar. Aquí estamos. Estuvo muy chistoso porque te mandé un mensaje por Instagram y pues te dije, oye, me gustaría tenerte mucho acá y no hubo respuesta. Y de repente ya me escribieron y me dijeron, oye, pues que se arma. Ya. Qué chido, qué gusto tenerte aquí, hermano. No, es un placer, sí. Carnal, me gusta mucho. Mucha gente me escribe ahí, pero nunca les contesto. He visto que te piden ropa gratis, te piden de todo. Te piden de todo. Y nunca... Nada. ¿Nada? Nada. Maltrato. Mi hermana, me gusta mucho comenzar esta sección siempre presentándose el invitado. ¿Cómo te presentas ante un público que no te conoce? Sí, es su majestad imperial Silverio, directamente desde Chimpancingo Guerrero. Así. Con eso, lo demás es la sorpresa, ¿no? Lo demás ya irá saliendo. Bueno, pues me eché un buen research. Digo, además, soy muy fan desde hace muchos años. De verdad, es muy loco que estés aquí, carnal. Estoy muy emocionado. No, está todo. Pero también me emocionó mucho más todo lo que encontré en internet. Había muchas cosas que no sabía, había muchas cosas que no me imaginaba. Pero me gustaría llevarlo un poquito a lo largo de cómo ha sido tu carrera. Según tengo entendido, el 2000 te fuiste a Chimpancingo Guerrero y te viniste aquí a la Ciudad de México únicamente con unos samplers, ¿no? Pues ni siquiera, no sabía lo que iba a hacer por estos lugares. Más bien, aquí me encontré un sampler, un EPS se llama, y con eso me di cuenta que podía hacer música sin necesidad de músicos. Entonces, ahora sí que brotó, todo brotó. No tenía ninguna intención de nada en específico, solamente salir de aquella tierra sin encanto. Tampoco es que aquí me hayan tratado muy bien. Me tuve que emigrar una vez más hacia otros lugares, pero bueno, fue como la primera escala. Se me hace muy interesante porque siempre te he visto que te presentas con mucho orgullo que vienes de Chimpancingo Guerrero, pero también ahora me cuentas que lo dejaste. Sí. ¿Huiste? Pues sí, o sea, no había para dónde. Ya estaba un poco quemado por allá. ¿Tú? Sí, yo. ¿Por qué? Pues una larga adolescencia y horas extras de vuelo y pues ya. ¿Pero el tema musical lo traías desde allá? No. ¿Lo desarrollaste acá? Sí, lo desarrollé acá, pues justamente encontrándome con estas maravillas de la tecnología. Eso, pues me di cuenta que no necesitaba ni saber música ni de la compañía de músicos, lo cual fue extremadamente alentador. ¿No te gusta trabajar con músicos? No, es una pesadilla. ¿Pero has tenido varias colaboraciones con varios músicos? Pues no con varios, o sea, realmente no más con la Tesorito y Canta de la Patada, entonces no sé si califica, pero digamos eso fue lo que me gustó de ella, es que lo rasposa, no su hermosa voz. Claro, pero a ver, me regreso un poquito, llegaste a la Ciudad de México, encontraste estos samples, empezaste como mero ocio. Sí, 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 pues a hacer rolitas salieron y pues de ahí me presenté, empecé a organizar mis fiestas, como que era un poquito complicado encontrar lugar donde tocar, me ponían cara de asco, entonces empecé a armar mis fiestas en el centro y pues así. ¿Cuál fue la primera rola que sacaste? Yepa Yepa, fue la primera que hice. ¿Y los samplers son, eres tú cantando? No, no, me los pirateé por ahí. Robo, robo, robo. Robo hormiga. Por lo mismo que me fui de chimpancingo, es lo que sigo haciendo. Chido, chido. Nada más que pues un poquito más. ¿Y estas fiestas eran, eran raves? No, para nada, no, no, pues eran fiestas que armaba, pues en cantinas de la ciudad, más yendo como hacia Garibaldi y así, en el Bombay, en el, en el, en la faena también, ¿Cuál más me aventé? Pues unas cuantas por ahí, por esos, por esos rumbos. Y más bien pues metía como otras bandillas por ahí a tocar y algún compa ahí a poner música. ¿No tocabas tú? Sí, 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 no, claro que sí, pues me organizaba mi propia fiesta. Órale, entonces, ¿estas fiestas fueron creciendo? Sí, 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 fueron creciendo, salieron bien, pues armé como mi propio circuito como para, para tocar por, por todos lados y así arrancó. Al principio era un poquito complicado porque, pues te digo que la gente, pues sí me veían con cara de asco. Entonces fue como, ha sido como una labor bastante, pues lenta, ¿no? Ahorita ya es como otro momento, ya es de hace rato, pero después de estar ahí como tocando un rato acá, pues me fui a Europa para tocar otra temporada y pues estuve como rolando por allá unos años y ya luego volví aquí a seguirle dando cuando me cansé de por allá porque la verdad es que tampoco me gusta mucho y pues así, pues la verdad es que son 20 años, es un chingo de tiempo. Claro, ¿en Europa cuánto tiempo estuviste? Estuve como 7, 8 años. Ah, no, es un chorro, claro. Sí, estuve tocando por allá por todos lados. ¿En dónde te movías? Todos lados. ¿Todas partes? Sí, ahí había. ¿Y era el mismo proyecto? Sí, el mismo proyecto. Pero a ver, mi pregunta es, cuando comenzaste con estas fiestas, ¿ya era Silverio? Ya, ya era Silverio. ¿Y desde un inicio que nace Silverio, ya era su majestad imperial? No, eso pues más bien fue Coco con el tiempo, ahora sí que me bautizaron. Ah, te bautizaron. Me bautizaron. ¿Recuerdas dónde fue? Sí, pues la prensa calificada. Así es, los críticos tan queridos de esta bella industria musical. Parte del show de Silverio, que hoy claramente es muy conocido y como comentas, viajado por todo el mundo tocando, es poco a poco ir desprendiéndote, no solo de la ropa, sino también como de este orden, ¿no? Que normalmente existe en cualquier show, pero ¿desde un inicio te quitabas la ropa? No, todo se fue dando en el escenario, o sea, realmente nunca planeé nada, fue sucediendo las pocas veces que intenté planear algo en el escenario, salió de la patada, entonces me di cuenta que justamente de lo que se trata mi show es de no planear absolutamente nada y pues como más bien como, pues ahora sí que soltar, soltar y pues ver a dónde. Por ahí te vi, te escuché decir, no pensar y no planear, ¿ese es como tu slogan? Para el show en vivo definitivamente, pues es lo único que nos puede dar sorpresa a mí y al público, porque si lo planificas, pues tampoco el público es tarado, se dan cuenta, ¿no? Pero, ¿cuándo fue cuando comenzaste a experimentar esta idea de quitarte la ropa? ¿O te acuerdas de la primera vez que pasó? No, la verdad no. Hay años que son bastante nebulosos. No te acuerdas qué pasó, pero te acuerdas cómo se sintió. Sí, o sea, es lo que te digo, o sea, como que nunca planeé nada, todo se fue dando arriba del escenario y pues lo que sí me di cuenta es que era como una manera como muy efectiva de trabajar, muy cómoda y pues no necesitaba tanto, ¿no? No necesitaba fuegos artificiales, no necesitaba grandes luces, o sea, pues lo que necesitaba era quitarme la ropa y era inclusive más efectivo que pues hacer como un circo arriba del escenario, ¿no? No necesito más gente alrededor, no necesito nada. Por ahí alguien te preguntó que si, que qué pensabas de hacer eso e insultar a la gente y luego lo contestaste muy, muy chido porque dijiste, no, a mí se me hace un insulto que los músicos traten a la audiencia como unos zombies, ¿no? Pues sí, totalmente, desde cómo formulan el espectáculo creo que hay un maltrato, ¿no? Porque realmente pues estamos viviendo una repetición eterna de un formato que pues prácticamente se secó hace muchos años. Entonces, en ese sentido, pues sí que traten a la audiencia, sí que la gente pues también lo pida, es peor aún, ¿no? Porque la gente lo pide y por eso, pues, por eso nos pasa lo que nos acontece en el planeta Tierra, ¿no? ¿Sientes que piden como algo diferente? Piden caca y no se dan cuenta. ¿Qué es lo que? ¿Cómo? Así lo vivo yo. Obviamente, tengo mis detractores, pero para mí es un sentimiento bastante generalizado. Tengo una curiosidad que siempre me he preguntado y es, este, como, o sea, de repente terminas en tanga, que es esta tanga roja muy… ¿Me sirves un trago? ¿Pero ahora por cuándo vamos a ir? Uno bueno, ¿eh? No, no. Eso. Ya me iba a sacar uno ahí, culero. No, te voy a sacar. Crema, crema, crema. Eso, muchas gracias. A ver, te voy a acompañar. ¿Se puede fumar aquí todo? Por supuesto que sí. ¿Ah, sí? ¿Tienes cigarrillos? Se puede hacer todo. Ah, sí. Fantástico. ¿Tienes cigarrillos? Eso, muchas gracias. ¿Cómo podríamos invitar a Silberio? Ah, fantástico. Ya me está gustando tu lugar. ¿Cómo podríamos invitar a Silberio y deprimirlo? Muy bien. Un lugar decente. ¿Cómo cuántos pantalones habrás perdido en este show? En estos shows. Pues, como unos 20. Salud. Salud, sí, te amo. Salud. Qué gusto. Unos 20 pantalones, fácilmente. Pues, unos 20 pantalones, unos 50 calzones, he perdido calzado, pues, he perdido máquinas, he perdido mi equipo, he regalado… Muy desprendido, ¿no? Bastante desprendido. Tú, como el acto. O sea, realmente el staff que llevo no es porque necesite que me carguen las cosas, sino que vean que no regale todo. Y no llevas de repente de que ropa adicional porque sabes que se va a perder en algún punto o rara vez. No, nunca. Y siempre cargas… Nunca me acuerdo de las pendejadas que hago. Por eso las repito. ¿Y siempre cargas igual con una tanga? Sí, con una. ¿Y siempre es roja? Y has experimentado con… no sé, si te toca hacer show en Año Nuevo con una… ah, no, es que es roja, ¿verdad? Es roja, sí. Es la de la suerte. ¿O una amarilla? No, no, roja. Me quedo con la roja, como Superman. Entonces, ¿se desarrolla este show? ¿Te vas a vivir a Europa? ¿Regresas a México? Regreso a México después de un rato de estar por allá. No me agradó tanto, pero estuve bastantes años. Estuve tocando por todos lados y luego ya me dieron ganas de volver acá y pues volví a organizar fiestas. Y digamos que ahí ya el público ya estaba un poco más receptivo a lo que hago y a lo que me dedico. ¿Y regresas a México? ¿Tocas en México? ¿Lo recorres todo? Sí. Y de repente también te empiezan a llamar a diferentes países. Hay una entrevista muy famosa que yo creo que la habré visto hace unos ocho años. Que estás, me parece, en Holanda o algún país nórdico. Sí, es cuando estaba viviendo por allá. Ah, ¿estabas viviendo allá? Sí. Loco. Y ahí ya tenías el show bastante claro. Pues sí, 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 sí. Estaba bastante claro. No me empelotaba, pero sí. ¿Y cómo fue ese show? Porque se ve… Pues ese show fue muy confuso realmente porque me invitaron como un panel que era una mesa redonda de intelectuales y no sé cómo diablos caía ahí. Entonces, pues ellos no sabían a quién invitaban y yo no sabía a dónde iba. Pero pues había un poeta. Estaba un poco estancada la energía. Entonces fue una confusión bastante agradable. ¿Regresas a México después de estas experiencias? ¿Tuviste más shows parecidos en Europa? Sí. ¿Por qué en los Europos? Bueno, en panel así con mesa redonda. No, claro, claro. No me volvieron a invitar nunca, pero shows sí, por todos lados. ¿Regresaste a México y te tocó viajar? Me tocó, pues sí, seguí yendo a Europa, pero ya me asenté aquí. Me gusta mucho la ciudad. Y pues Latinoamérica también, peiné, pues Estados Unidos, sí. Sí, peado, largo y ancho. Te voy a contar una historia bien chida, que es como te conocí. Vivimos en Querétaro hace como ocho años y mi hermano y yo solo... ¿Tú eres de Querétaro? No, nací en Monterrey, pero me tocó vivir en Querétaro en una época. Y mi carnal y yo teníamos nada más lana para el boleto para verte y para una caguama. Y vivíamos muy lejos de donde era el show. Pedimos aventones, no sé cómo llegamos al show. Nos echamos la caguama de fondo y nos aventamos ahí hasta adelante. Lo teníamos ahí enfrente. Ah, te aventaste así. Bien, 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 bien. No eres de los putos que se quedan atrás. Sí, no, no, no. Y sudamos toda la chela. También sudamos baba y de todo, ¿no? Un poco. Pero hubo un punto en el que como que todos te pintaban el dedo, les pintabas el dedo. Y luego mi hermano vi que también se empezó a pintarte el dedo. Y le dije, no, 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 tú nomás baila y echa buena vibra. Ah, aliviánalo. Sí, o sea, no sé, como que así fue. Pero lo más interesante fue que al final del show llegaste muy tranquilo y te presentaste y dijiste, ustedes dos me cayeron muy bien, traían buena energía. En nombre de Julián, me disculpo, te disculpaste con una señora, con la de seguridad. Me disculpo por Silverio, yo soy Julián y era otro, eran dos personalidades, un alter ego. Ahora, mi pregunta es, ¿quién es más, Silverio o Julián? Pues no nos conocemos y nos desconocemos de hecho, no nos queremos conocer. Bien, no siga más. Después de eso, hubieron varios shows que diste en la Ciudad de México, hubo uno, me parece que fue en Insurgentes, que de repente llegó la policía. Ese fue hace poco. Ah, fue hace poco, como dos años, ¿no? Sí, pues realmente fue ahí un show, creo que es el de Metro Insurgentes, ¿no? Que pues tuvieron el placer de invitarme y pues toqué una canción o menos. Pero pues te invitan y luego te… Y luego me desinvitan a la hora de los trancazos. Y llega la policía y todo, ¿no? Llega la policía y pues cortan todo el espectáculo y pues de ahí nos fuimos al Ángel a chilear. Sí, fue muy agradable. También hay una anécdota muy parecida en Oaxaca, ¿no? Esa es peor. Esa es histórica, ¿no? Esa sí es bastante… A ver, échate, échate, échate. Pues no, pues me treparon a un coche, pues ahí se subieron unos tipos con pasamontañas, me bajaron del escenario, me treparon a una nave y me llevaron al monte a pasear un rato. Yo pensé que me iban a pegar una… a ganar una buena madrina. Pero pues no, nomás me quisieron ahí sacar un pedito. ¿Pero te invitaron a tocar ahí? Sí, fue muy raro porque era un evento de gobierno, lo cual ya era bastante extraño y yo era el show sorpresa. O sea, era de gobierno y era un show navideño para toda la familia en un campo de béisbol gratuito. Había 15 mil personas, tocaba antes que yo, tocaba el niño prodigio del violín. O sea, era una cosa ahí bastante… Musical. Sí, musical para toda la familia y pues yo cerré con broche de oro. Pero tú siempre dices que es un show para toda la familia. Sí, claro, totalmente. Igual y para no toda la familia. Es educativo. No, 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 lo que pasa es que la familia oaxaqueña no estaba… A la familia oaxaqueña no les agradó, a los que no les agradó fueron a los del gobierno. Los que te invitaron, ¿no les agradó? Pues no, no les agradó lo que sucedió ahí arriba, ¿no? La gente estaba muy contenta y pues fueron los que destrozaron todo realmente, ¿no? Ahí se armó realmente la trifulca. El público se emputó de que se subiera la policía y me bajaran y pues ahí empezaron a romper todo. Es que no… Las abuelas estaban así en llamas. Las abuelas también. Todo. Les gustó el show. Es que lo dejaste muy claro en el inicio, un show para toda la familia. Totalmente, sí. Menos para los policías. Menos para… O sea, es raro que me inviten dependencias de gobierno a hacer shows, pero pues… Digo, la del Metro Insurgentes fue lo mismo, ¿no? Pues me invitaron por alguna extraña razón y pues pasó lo que sucedió. Y siempre es como la primera canción, ¿no? Sí, pues son como malentendidos bastante hermosos que suceden, ¿no? Porque el factor sorpresa es muy importante. Mira. Pues otro más. Ese fue el último. Ese fue la vida. Una belleza. Y como… A ver, cuéntame, ¿qué pasó aquí? Este sí fue un… Fue EDC, ¿no? 2022. Exactamente. Es el regreso. Exactamente. El regreso, pues me invitan ahí, pues luego se arma ahí… Se arma el show nauseabundo y grotesco de su majestad imperial. Estos son puros encabezados de noticias, de periódicos y demás, de cómo describieron tu show. Exactamente. Es la gente que se quejó, ¿no? La gente que se quejó. O sea, lo que es grave de esto, digamos, es que los que me censuraron esta vez, o los que me querían ajusticiar y pasar a la guillotina, ya ni siquiera era la autoridad, sino que es la inquisición de civil. Pero nuevamente. Que ahorita está muy en boga. Claro, nuevamente. O sea, la playera realmente sale de un encabezado de abándaro. O sea, no las frases, porque eso pues fueron como las críticas que hizo la gente, pero es el encabezado de la alarma de abándaro. Entonces es muy curioso que después de 50 años siga pasando exactamente lo mismo y que la gente ahora sí que se jale en la greña por ver lo que vieron. Digo, pero también ese fue un show muy especial porque rara vez al público le toca ver tu miembro, ¿verdad? Pues no es tan raro, pero… Hubo un show que es el que más me gusta, digo, más me emociona preguntarte y es el de Buenos Aires, Argentina. Ah, sí, otra belleza. Pero pues bueno, eso sí, pues la gente pagó por verlo, ¿no? O sea, sabían un poco, sabían a lo que iban. Obviamente se salió de control la situación. ¿Un show normal comienza? Pues sí, pero pues eso, o sea, lo bueno del argentino es que es bastante bravo para entrarle a la fiesta. Entonces pues les empieza a picar el culo y responden rápido. A mí me había sorprendido una cosa de Buenos Aires y es que hay muchos oligofrénicos en la calle. ¿Oligofrénicos? En mi vida había escuchado esa palabra. No, o sea, mongoles. 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 No sé por qué hay mucho mongólico en Buenos Aires. Entonces pues por ahí los empecé a agarrar, ¿no? Y pues que me chupaban el culo y que no sé qué tanto hasta que alguien dijo, pues va, te chupo el culo. Y pues lo demás es historia. Pero fue como al principio del show, a la mitad, al final. Pues no me acuerdo. Pero mi pregunta es… O sea, lo curioso es que en el escenario realmente, o sea, pierdes bastante noción del tiempo. Te entregas totalmente y el tiempo no importa. Dejas ir y pues… Entonces no tengo mucho, ni mucho recuerdo, ni mucha noción de lo que sucede ahí arriba. Y en este acto sexual, ¿tú seguías tocando? Sí, claro. Por supuesto. ¿Te entregaste a la chamba? Siempre. No, aparte, pues si los chingos no me puedo echar para atrás. O sea, pues ya ahí vamos con todo, ¿no? Por ahí dijiste que nunca supiste si fue un hombre o una mujer. Creo que fue un hombre. No me molesta, ¿eh? Pero creo que fue un valiente. Luego me enteré que terminó en el manicomio. ¿Y cómo te llegó esa noticia? Pues porque unos compas que conocía ya resulta que lo conocían al tipo. Y pues como a los seis meses me escribieron para contarme que pues andaba ahí, que lo habían ingresado. Pero está muy interesante porque tu show siempre, digo, suena muy… ¿la que sigue? Sí. Vamos a probar este. Venga. Sí, no, estuvo bueno ahí también. La verdad es que me sorprendió bastante cómo se entregan ellos también, porque pues obviamente la entrega de mi parte existe y siempre ha sido mi intención, pero me sorprendió mucho la respuesta, ¿no? O sea, me sigo sorprendiendo, ¿no? En ciertos lugares como de lo que puede pasar, lo que puedo incitar. Claro, porque… Y pues yo siempre he dicho que realmente el show lo hace el público. Es lo que te iba a decir. Tu show relativamente… o sea, no quiero decir que es el mismo, pero… o sea, como que lleva la misma… Sí, tiene el mismo principio. El mismo principio. El final siempre es diferente. Dices que ese protocolo… ¿Cuál es esta palabra que utiliza siempre el desnudarte? El desnudarte es ese protocolo, ¿no? Pues sí, es… Sí, no sé cómo he dicho. Es necesario. Pues para mí sí, totalmente. Me siento más cómodo en el escenario, la verdad, estando en calzones o desnudo. Y pues sí, creo que despojarse de lo que uno tiene es bastante saludable, ¿no? Entonces, te toca ser el mismo en diferentes lugares, pero también te toca ver cómo la gente responde de una manera distinta, ¿no? Totalmente. ¿Los europeos cómo son? Pues en general sí son mucho más fríos, son muy contenidos y muchas veces la gente pide que le devuelvan el dinero. ¿De plano? Sí. ¿Y no hay como cláusulas de que no se puede hacer eso? No, sí, claro, por supuesto. Que lo saquen de la fiesta. ¿Te gustó? Sí, está muy rico, la verdad que sí. ¿Cuál dirías que ha sido tu peor experiencia? ¿En qué país? ¡Wow! Sí sabe mucho a… Sí, sabe. ¿Sabe qué pone? Sabe a hierba. Mi peor experiencia es cuando no pasa nada. Ah. Sí. O sea, lo de Oaxaca, lo de Argentina, lo de… O sea, no me quejo de ninguna de esas experiencias. Me quejo cuando no pasa nada y pues… Es raro también que no haya ninguna respuesta, pero alguna vez ha pasado que… Pues es como que, puta, qué mierda tengo que hacer para que esta gente despierte. Y no se prenden de plano. Pues en Europa hay lugares que les cuesta mucho. O sea, en Europa, lugares como Holanda realmente es que pues viven de otra manera y están acostumbrados a celebrar de otra forma. Entonces para ellos, no sé, pues bailar un poquito, pues para ellos ya es más que suficiente. Para mí definitivamente no. Entonces ese tipo de públicos es el que no quiero. ¿Y te ha pasado que alguien se encuere contigo? Sí, sí ha pasado muchas veces. ¿Mucha gente? Sí. Qué chido. ¿Cuál habrá sido la mejor experiencia de todas? O sea, un show, además de los que hemos hablado, que hayas dicho el público se entregó contigo. Pues mira, en España, pues los españoles son buenos también para… ¿Para la fiesta? Sí, sí, son bravos, sí. ¿Y de tocar en Europa o Estados Unidos o México, sigues prefiriendo México? Pues sí, es que nunca sabes lo que va a pasar realmente, o sea, siempre hay sorpresas. Entonces podría decir que sí, prefiero aquí, pero de pronto estás allá y pues suceden cosas bastante peculiares también. Estados Unidos que pareciera como una tierra bastante civilizada, pues son los públicos más violentos que he tenido, ¿no? O sea, ahí realmente pues rompes una botella y empieza a llover vidrio para todos lados. O sea, golpes, vidrio, sangre. Sí, o sea, eso es guerra campal, así, pero brutal. ¿Y tú sigues tocando? Pues sí, pues ahí nos toca, ¿no? ¿Te ha tocado botellazo igual? Sí, de todo. ¿Pero de qué sangre también? Sangre, todo. ¿Y le has entrado a los golpes? ¿Así a vergaso limpio? No. Todavía no. Ok, y por el lado de creación musical, ¿cómo es? Es que suena muy, o sea, el proceso creativo detrás de cada rola, ¿cómo es? Pues ahora sí que, o sea, para componer y todo eso, pues tranquilazo. ¿Te sientes tú? En el estudio, ahí con mi máquina y pues me pongo a hacer canciones. Entonces, obviamente pensando en el público y en cómo así los puedo trepar todavía más, pero si me tomo una chela, prefiero irme a cotorrear. ¿Por eso no tomas también? Pues, para chambear no. Sé que es como la chispita de la pólvora. Ajá. Ok. Y digo, para en vivo es fundamental. ¿Necesario? Sí, sin duda. Porque por ahí leí en un artículo, creo que fue de Vice, que tú no compones, tú compones sentimientos, como algo que quieres sentir. No sé. A ver, explícame, explícame lo que leíste y te… No, o sea, que el tema musical a ti no te… o sea, tú quieres sentimientos, tú piensas un poquito más en la experiencia de lo que va a ser la rola. Total, de lo que va a pasar en vivo. O sea, creo que realmente a donde va todo es al en vivo. O sea, yo puedo hacer como los discos en mi casa, puedo irme a filmar los videos a donde los haga, pero realmente pues donde van a suceder las cosas interesantes es en vivo. Entonces, todo va encaminado ahí. En vivo es donde no sé lo que va a suceder, porque pues ahora sí que dependo del público. Entonces, de alguna forma todo va encaminado a lo que sucede cuando me subo en el escenario. Ok. Pero, por ejemplo, cuando estás viajando, ¿no se te ocurre de que una rola la escribes, descompones, guardas un audio de una tonada o simplemente si es de que te sientes en el estudio y ese mismo día sale una rola? Sí, 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 me siento en el estudio. O sea, eres muy prolífero creando. Sí, en el estudio sí, pues es ahí, pues, hora nalga. ¿Hora nalga? Pues sí. ¿Y nuevo material que venga? Sí, pues ahorita en la pandemia pues me aventé dos discos, ahorita van a empezar a salir. Entonces, sí, pues hay material. ¿Te aventaste dos en la pandemia? Pues sí. Cuando todos estaban sechados viendo Netflix, ¿tú te pusiste? Pues sabía de dos o volcarme a la drogadicción o meterme al estudio a hacer música y pues preferí la segunda. Bien, 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 bien. Me aventé como un rehab, un rehab de un año y medio. Esa fue la cura. Me puse mamado, comí bien. ¿Ya hay cuadritos? No, qué asco. No promuevo ese tipo de físico en lo más mínimo. Sí. Por ahí leí también que Silverio describe su sonido como música electrónica de la era de las cavernas, tosca, bruta e innegablemente hecha para la pista de disco de un infierno. Y se me hace muy loco que, o sea, la vez que te fui a ver en Querétaro, la música nos sacó los changos. Pues sí, o sea, realmente, o sea, trabajo con máquinas, pero de la manera más caníbal que pueda, ¿no? Entonces, un poco es juntar como, pues ahora sí que las nuevas tecnologías con ahora sí que con el sentir más primitivo que podamos emanar, ¿no? Entonces, está por un lado el siglo XXI y por otro lado la era de las cavernas nasales. Hasta se ve luego en el show como agarras el… y lo agarras a golpes, ¿no? Cabezazos. Todo. El equipo, los micrófonos, lo que esté a mi alcance. Se me hace muy loco porque también… Entonces, es un show muy físico. Sí, lo es. Y la gente también se agarra a golpes, hacen el slam. Totalmente. Como que es una sincronía bastante interesante. Pues sí, totalmente. Pues yo siento que hago como un servicio a la comunidad. La gente sale muy blandita de los shows. Tranquila. Entran estresados y salen ahí como que, ay, ya, como saqué toda la cagada. Es que está muy loco porque hoy día hay muchos, no sé si sepas que hay bares donde tú pagas mil quinientos pesos y te dan una televisión para que la barres a batazos. Y te agarran a golpes. Y te agarran a golpes y te sacan a patadas. Como un show de Silverio. Pero estos bares donde pagas mil quinientos pesos te dan una televisión y la agarras a batazos. Tú estás tomando chela y luego botas… Hay otro que… Qué buena práctica. Deberíamos hacerlo todo en nuestras casas. ¿Pero no crees que es lo que pasa en tus shows un poco? Pues yo todavía no llego a regalar televisores. No, no, no. Pero que la gente… Pantalla plana. Saque algo que trae dentro. Sí, no, totalmente, claro. Sí, sí, sí. Ya no le pegan a sus esposas. Llegan a su casa ahí a acariciar al perro en vez de darle una patada cuando abren la puerta. ¿Y ese es el servicio comunitario? Es el servicio a la comunidad. Sería buena idea que llevar teles para que la gente se ponga a desmadrarlas, ¿no? Pues sí, no está mal. Sí, me sale caro, pero… Pero sí. Estoy seguro que no… Pero digo, es un principio que deberíamos de hacer en el hogar, ¿no? Retirar la televisión por la ventana. ¿O a batazos en su debido… Sí, sí, sí. O sea, sí. O qué tal una campaña de dona tu televisión a Silverio y que sea una pantalla gigantesca de televisiones y tú te pongas a romperla. Me encantaría. Son bien recibidas todas las pantallas que tengan en sus hogares. Estamos dispuestas a tratarlas de la peor manera posible. En el mundo musical, en la música electrónica, ¿tienes referencias? O sea, ¿qué música escuchas? ¿Qué música… es que eres muy empírico, ¿no? O sea, tú lo haces todo. Sí. Pero ¿qué música escuchas? O sea, ¿cuáles dirías que son tus referencias musicales? La verdad, mientras menos música escuche, mejor. Para no tener como… Se parece a esto. ¿No visiarte? Sí, no tener como referencias. Creo que es mucho más saludable que tener un vasto conocimiento sobre… No sé, obviamente, pues si formas parte de la academia y estudias música contemporánea, supongo que es fundamental tener un montón de conocimiento. Pero realmente, pues si te dedicas a hacer rock, música electrónica o cualquiera de sus vertientes, creo que… pues es papita. Claro. ¿Y cómo dirías que… cómo intentas no hacer que sea tan repetitivo tu show? O sea, ¿cómo le intentas meter algo nuevo? ¿Lo tienes en la mente? Pues no, es que no sé si realmente tenga algo nuevo que hacer. O sea, no sé si se trata de eso mi show. No sé si tengo que innovar o… o sea, creo que no va por ahí. O sea, tiene que ver con otras situaciones. Quizás ya lo hablamos, pero ¿de qué se trata tu show? Pues de provocar y de… De que llueva caca. De que llueva, de que llueva mierda, tal cual. ¿Y qué prefieres? ¿Que lleven impermeable o que no lleven impermeable? El impermeable solo si se los regalo yo. Hice un espectáculo, fue el último show que hice antes de salir o entrar a la… a la… a esta bellísima pandemia que acabamos de vivir, que le regalé impermeable a todo el auditorio que decía lluvia de mierda atrás. Ah, es tan interesante luego ver a alguien caminar en la calle con un impermeable de lluvia de mierda, ¿no? Dentro del lado colaborativo… ¿Corporativo? No, colaborativo. Ah, colaborativo. Sí, 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 no, no, no. Por ahí me comentaste que no eres tan bueno. Hoy no bebo. A ver, tenemos que sacar una de las buenas. Si sabes que en Oaxaca, entre menos etiqueta tenga… Mejor. Madre cuish. Esto es… ¿Bien? ¿Está bueno? Un tema muy bueno. Ok. Ya lo voy a dejar aquí porque siento que… Miahuatlán. De Miahuatlán. Eso, bien. De Oaxaca, de los amigos que te llevaron… Bien, bien. Cuando te llevaron a la montaña, ¿te llevaron todavía en tanga? No, 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 ya me había puesto los pantalones, por suerte. No, pero fue un poco aterrador, o sea, yo traía un cuetazo arriba, así vulgar, pues me meten ahí como a esta nave, pues se sube un encapuchado a cada lado y pues yo digo, pues ni pedo, ¿no? Pues a la delegación. Y de pronto, pues como que se empieza a ir chueco el coche y pues ya de pronto como que pues carretera secundaria, mocos, se va a poner bueno esto, ¿no? Y ahí dije, vea, me van a poner unos pinches chingados, me van a tirar aquí en la zanja y bueno, pues ni pedo, ¿no? O sea, ¿pensaste lo peor? No, pues claro. Pues era la época que estaba, o sea, hubo una época aquí que bajaban bandas del escenario y que ya pues nadie los volvía a ver, no sé si te acuerdas. No, ahí en el norte era como una práctica como bastante común que estaban haciendo, que pues no le gustaba no sé quién y de pronto, órale, que se… ¿Pero que los tronaban? Pues sí, se los llevaban por ahí, pues ya nadie sabía nunca nada más, ¿no? Entonces se me bajó el cohete. ¿Y salió por otro lado? Se me bajó el cohete, pues no. Entonces dije, no, pues ya subimos como eso era como, pues empezamos carretera secundaria, luego la sierra y pues hay un pinche camino de terracería. Y dije, pues bueno, ni modo, ¿no? Pues calladito iba yo como si no pasara nada. ¿Pero ellos qué hacían? Pues nada, pues iban callados, iba un encapuchado a cada lado y pues dos adelante. Y pues ya aguanté vara y de pronto pues veo una construcción gigante, yo creo que la cárcel, o sea, me llevaron directamente a la cárcel. Un búnker ahí gigante que está en la sierra de Oaxaca. Pues yo ya cuando vi a esa madre dije, ay, pues no hay pedo, ¿no? O sea, me trajeron un lugar, pues no, no, no me van a tirar aquí en la brecha. Y pues ya me metieron ahí, me hicieron firmar unas madres que no sé qué. Dije, bueno, pues me van a entambar un rato. Y no, pues me dicen, no, pues te vamos a llevar de vuelta. Y les digo, no, ni madres, yo con ustedes no me subo a ningún lugar. Y me dicen, tú te subes o te agarramos a chingados acá. No, sí señor, yo me subo. Y ya me positaron en el hotel de vuelta y pues ya… Yo esa noche había pedido putas de lismo, o sea… Se iba a poner buena la fiesta, se me sé. Llegaste ya súper… No, yo dije, no, ya esta noche me voy a dormir, no hay pedo. Pues salud, porque no pasó nada, hermano, con este… Sí, no, no, me acuerdo y así es como, ay, güey. Sobrevivimos una vez más. Gracias, mi querido Oaxaquín, por traernos este mezcal de la sierra oaxaqueña. Muy bien, ¿no? Fantástico. Seguro cerca del reclusorio que te llevaron, hecho por Seme y García. Sí, no, era un búnker gigante ahí en la sierra. Pues la cárcel, deben de tener una cárcel ahí, pero pues digo, los sances que te llevan primero a la delegación o a los separos, de ahí pues ya dicen, ah, ok, este va para allá, no, pues al monte directo. Claro, esa es la peor… Justito, ¿no? O sea, yo creo que más bien… Para que le bajaras un poquito de lanza. Sí, yo creo que sí. ¿Y le bajaste de lanza después de eso? No. No, qué horror, imagínate, me retiro. ¿No? Pero o sea, varios días duró este sentimiento de… No, al día siguiente, pues leí como encabezados y ya como que… O sea, iba caminando ahí en el aeropuerto y la gente me saludaba muy cariñosamente y dije, todo está bien. Arriba la gente de Oaxaca, abajo la autoridad. ¿Sabes qué es muy chido de Oaxaca? Que los oaxaqueños no se quejan, no se dejan. Son muy duros. No, 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 pues en ese lugar se armó una… O sea, era una campala así brutal, pero pues contra la autoridad. Cuando me bajan de ahí, o sea, realmente… O sea, el cagadero que armó la gente, empezaron a romper la consola. O sea, se armó así como una trifulca familiar. Porque había 15… O sea, había, no sé, 5 mil familias, 15 mil personas, ¿no? Abuelitas también aventando cosas. Había todo, sí. Pero tu show fue sorpresa. Mi show fue sorpresa. Por alguna extraña razón. Sí, pero tú crees que los que… Un show navideño sorpresa. Qué cagada ese. O sea, ¿a quién se le ocurrió? O sea, en plena Navidad. Unión, villancicos. Sí, todo el niño prodigio del violín, o sea… ¿Y te tocó después? Me tocó cerrar. O sea, el niño prodigio del violín abrió tu show. Después del niño prodigio del violín oaxaqueño, me tocó a mí subirme con un cohete arriba, así, ya estratosférico. Ah, ¿ya llegaste con el cohete? No, yo llegué, no. Si ya me había tomado tres botellas de mezca, ya estaba así de… O sea, ya llegaste casi en tango. Sí, así de los voy a destruir. Pero lo que se me hace muy loco es… O sea, me subí con toda la hazaña. Me pregunto si todos los que cuando te llevaron eran tus fans o les gustó tanto tu show que dijeron vamos a reventar todo porque nos quitaron a la estrella de la Navidad. Pues mira, el que me llevó era el de Cultura, de Oaxaca. Ese tipo estaba tan pedo que se quedó dormido en el coche, no vio el show y nada más se despertó al día siguiente y ya lo habían corrido del trabajo. ¿Por llevarte o por la peda que se puso? No, por llevarme, por el cagadero que se había armado. Se empezó a armar así como una cagada muy grande. Yo creo que una cosa como muy fortuita que sucedió es que creo que al día siguiente se murió como un poeta muy grande de Oaxaca, no me acuerdo su nombre. Y eso como que me dio ahí como que la tensión, como que se fue un poco como así a ese lado y creo que me da la impresión que eso suavizó la situación. ¿Y has tenido...? Sí, porque fue así, los periódicos así. Esa me puedo imaginar que fue de las peores experiencias que has tenido con la autoridad. ¿Pero has tenido parecidas? Además de aquí de Meto Insurgentes y esas. Pues así tan culera, ¿no? O sea, tan culera en el sentido de que me sacaran un pedo, pero pues, pero sí, o sea, siempre han ayudado a que mi espectáculo llegue a otra... Dimensiones. Sí, gracias. A otra dimensión. Chido. O sea, porque realmente creo que ese tipo de situaciones me han ayudado mucho. O sea, no creo nada en la mala publicidad, sino todo lo contrario. Totalmente. ¿Crees...? Mi manager estaba muy contento al día siguiente. ¿De esto? Y empezó a sonar el teléfono. Me dice, no, para el teléfono de sonar, tenemos trabajo de aquí para rato. Pero lo más chido es que tú no lo haces con este objetivo. Tú vas, haces tu chamba, y los que más bien se sacan de onda son los que no sabían que ibas. No, sacan de onda los pendejos. ¿No? O sea, realmente. O sea, yo en ese show, por ejemplo, en el del EDC, o sea, ni siquiera tenía... O sea, yo dije, no, o sea, qué huevo, no me voy a quitar los calzones ni de casualidad. O sea, pero pues ya como que ahí, pues ya... Dijiste, es momento. No, pues ya tenía ahí 25 mil personas adelante. Dije, puta, esto no me lo pierdo ni de casualidad. ¿En qué momento decides que se van a salir los calzones? No, eso no se decide. ¿Se siente? ¿Se hace? Se hace. ¿Se siente y se hace? Se hace. ¿O ni se piensa ni nada? O sea, es como, pues más bien déjate ir. O sea, de repente volteas y dices, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento pasó? Ay, güey. ¿Dónde está mi tanga? Me sorprendo de mí mismo. De las pendejadas que soy capaz de hacer. ¿Y por ejemplo, en el show del EDC, ¿también tomaste mezcal? No, creo que me había tomado un... O sea, una cuba, no mucho. Llegué un poco tarde, había mucho tráfico para llegar, entonces tampoco me dio mucho tiempo de calentar. Pero pues venía de una larga pandemia, entonces yo creo que también allá arriba... O sea, como, ay, ya. Entonces... Vámonos con todo. ¿La gente cómo se portó? ¿Fue un buen público? No tengo la menor idea. ¿No se veían? Pues los festivales son muy raros, porque hay tanta gente y el público está tan lejos, que es raro como enterarte de lo que está sucediendo allá abajo. Los festivales no es... O sea, son un muy buen aparador, pero realmente para que suceda... ¿No es íntimo? Pues sí, o sea, no es un lugar ideal para ver bandas ni nada. Entonces realmente la respuesta para mí es muy difícil identificar. Claro. Aquella vez que te vimos en Querétaro, sí era un lugar tan pequeño que hasta me acuerdo que el techo estaba sudando. Son mis lugares favoritos. Sí. Lugar pequeño y el público aquí así... Y ¿sabes qué? Te puedo jurar que es de las mejores experiencias que he tenido, o sea, en lo bien... O sea, me acuerdo más de eso que del Festival Vive Latino, que fue el fin pasado. Ah, ya. Como que se guarda en la memoria, ¿no? Pues sí. Ahora, a ver, regresando un poquito a esa historia de Oaxaca, la pedota que traías era de mezcal. ¿Cómo es tu relación con el mezcal? Pues muy buena. ¿Es chida? ¿Se llevó bien? Sí, sí, nos llevamos muy bien. Porque creo que el mezcal es... O sea, lo único que no puedo beber es vodka, porque te atraco aquí. ¿De plano? Sí. Te saca el chilpancingo. Sí, ojete. Mala persona. Es lo único que sí ya no practico. Porque he visto ese como un denominador de que las borracheras con mezcal son muy místicas. Siempre te sacan hacia algo muy, muy, muy extraño. Qué buena manera de justificar una peda. Terminas en el monte. En el EDS me puse bien místico. Sí, es como... A la próxima puedes decir así, yo no fui, güey, fue el mezcal. Como le llamaban, ¿no? Como le decían, sí, pues el espíritu, ¿no? Como le llamaban a los licores y a los alcoholes. Ahora, sí... Me poseo. No es mi culpa, es la del mezcal. No fui yo, fue el mezcal. Una playera, sí estaría chingón. Le voy a decir a mi mujer esa. No, yo no fui. Cuando regresaste de Argentina. Yo no fui, fue el mezcal. Ahora, tu experiencia... Por ejemplo, tienes una rola con los buquis. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? Ah, con los buquis. ¿Bukis? Con el buqui, ¿no? Con los buquis. Es hora pinches vergas. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia al crear y colaborar con ellos? Bien, normal. La verdad fue muy normal. O sea, me mandaron la rola, hice la letra, la grabé y se las mandé. Vámonos. Porque también tocaste con ellos en un Vive Latino hace como dos años. Ah, salí, sí, salí con ellos la primera vez en el Zócalo y en un Vive Latino me invitaron. Trae esta capa perrísima. Sí, una capa de rey. ¿Y por qué todos los que vamos a verte somos aborígenes? Si tú eres su majestad, somos aborígenes. ¿Pero en qué momento dijiste? Pues aborígenes es el lugareño. Todos somos aborígenes en el fondo, nada más que pues como la gente ahora sí que se toma todo a mal, pues piensa que es una cosa despectiva y no tiene absolutamente nada que ver. ¿A ver qué es que aborígenes me suenan como cavernas? Pues suena así, pero es el lugareño. El aborígen es el que pertenece a un lugar. Entonces, pero pues como somos tan clasistas y malinchistas… Luego, luego crees que es un insulto. Luego, luego, pues sí, exactamente. Pero es puro cariño, aunque no parezca. Otra vez que me tocó verte fue en un ceremonio, me parece, que tocaste con Titán. Yo no toco con esos cabrones. Me caen del nabo. No los conozco. También, ¿no funcionas en equipo? Desconozco. No, para nada, en lo más mínimo. ¿Y tu mejor experiencia entonces, sin duda alguna, la Tesorito? No, no, no. Mi mejor no. O sea, pero estuvo… ¿Cuál será la mejor? ¿En qué sentido? ¿De colaboración? Ah, sí, de colaboración. Sí, con ella me la pasé bastante bien, la verdad. Es que es una señora bastante áspera y en ese sentido tiene ahí su caché. O sea, me gustó ella porque de alguna manera hace lo que yo hago. O sea, el público lo trata con la punta del pie. ¿La trata ella, perdón? Sí, ella al público. O sea, tienen ese común denominador. Ajá, por eso me gustó ella. O sea, ella no… Somos primos lejanos. Sí, sí, totalmente. ¿Familia? Somos familia, sí. Por eso me agradó. Pues, su voz es inigualable, pero duele. Y pues, por ahí, por ahí me enganché. ¿Se te ocurrió a ti o se le ocurrió a ella? No, 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 a mí. ¿Y que un día la viste en un show? No, 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 le hablé por teléfono, conseguí el teléfono, le hablé por teléfono. ¿Pero cómo se te ocurrió? ¿La escuchaste en algún lugar? Seguramente. O ibas caminando y dijiste, la tesorita. Yo creo que la he de haber escuchado algo por ahí. O sea, la verdad es que sí. Y mi relación con el alcohol ha sido una larga trayectoria. Entonces, pues, sí tengo momentos bastante mágicos. Nebulosos. Nebulosos, entonces… Místicos quedamos, ¿no? Místicos. Tengo muchos momentos místicos, profundos. Seguramente habré escuchado algo por ahí, una canción, y dije, no estaría mal. O sea, es la única colaboración formal que he hecho. Nunca me interesó colaborar con nadie, no me interesa colaborar con nadie, no creo que se vuelva a hacer una colaboración, pero pues con ella se dio así. Algo me ha de haber llamado la atención, he de haber visto algún video, he de haber escuchado esa voz y… ¿Y la creación de la rola? Y la atesoré. ¿Y la atesoraste? Y la atesoré. ¿Y la creación de la rola, cómo fue ese proceso? ¿Tú propusiste…? Sí, yo hice, pues, o sea, son canciones de ella. O sea, dos canciones, era la Suavecito y la otra, ya ni me acuerdo, imagínate. Suavecito y la otra es Abusadora. Y luego cantó una mía que se llama Gorila. Entonces, pues, hicimos como un EP de esas tres canciones. Hice el arreglo y, pues, ya llegué con ella, se lo mostré, le encantó. Y, pues, así, así sucedió. ¿Gorila, perro? No, ¿gorila? No, no, sí, sí, pero también es la de perro, ¿no? La de perro, sí. ¿Y por qué estas… de dónde salen estas ideas de gorila, perro? Tengo la menor idea. Ni la menor idea. No sabría qué decirte. Antes tenías un label que empujabas mucho, me acuerdo, que era Nuevo Ricos. ¿Sigue existiendo? No, ya lo acabé hace ya como, no sé, unos cuantos años. Justamente, o sea, trabajar con músicos, pues, es una pata en el culo. No es de mis experiencias más agradables. Con Nuevo Ricos estuve trabajando como que 10 años, más o menos, estuve sacando música de, pues, varios proyectos, hasta que me cansaron la paciencia y ya se re cómodó. ¿Y de plano nunca más volverías a colaborar con alguien más? Pues, nunca digas nunca, pero no está, no está en el horizonte. ¿Dirías que de alguna manera, Wotra, eres como el antihéroe de la música electrónica y de performance live? No, soy un superhéroe. Más bien. Yo creo que los valores están… Bastante caros, ¿no? No, y están muy truncados. ¿Es un favor que se le hace a la gente? O sea, mira, sí. A ver, ¿por dónde empiezo? Échalo, por el inicio. Pues, mira, desde Judas. Ahí empieza toda la confusión. Y de ahí para el real. ¿Dirías que detrás de todo el show y todo el performance? Desde ahí nos empezaron a manipular y todos los valores están completamente corrompidos. Y por eso nos han visto la cara durante tantos años. Y vienes a combatir un poco de eso. Sí, espero que no me crucifique. Pero entonces, se me hace como… No sé si lo puede ser una contradicción, pero por un lado dices no pensar, no planear, pero también tienes todo este background, que tienes toda una misión. Bueno, no sé si una misión, pero hay ciertas cosas que tengo claro de lo que ha sucedido en la historia y cómo nos han tratado. O sea, un poco de conocimiento general tengo. ¿Y eso lo aplicas en lo que haces? Sí, definitivamente. Creo que hay que cambiar los valores. ¿Y soltarse? Pues, fundamental en la vida. ¿Crees que, por ejemplo, las personas que te ven en un show y que conectan y que la pasan muy cabrón, ¿regresarían a otro show o regresan a su cotidianeidad o ya es parte de algo que sembraste en ellos? No tengo la menor idea. ¿Qué te interesa? Pero veo que hay cierto público que le gusta y que repite, que le gusta el maltrato. No, yo creo que… o sea, la verdad no sé muy bien cómo conecta el público. Obviamente hay muchas cosas que no entenderán, pero algo le suena dentro de la cabeza, algo resuena por ahí. ¿Qué te pareció el mezcal? Muy bueno. ¿Sí? Sí. No sé por qué se me están resbalando. Sí, están buenos. En redes sociales tienes, más bien empezando por el principio, ¿cómo es tu relación con redes sociales? Pues, era muy buena, sí. ¿Otro charco? No, 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 yo estoy bien. No, pues, digamos que era muy buena mi relación con redes sociales hasta que empezó la censura. Entonces, ahorita, por ejemplo, en Facebook estoy censurado, no puedo subir nada. En Instagram me bloquean por temporadas, Twitter ha sido bastante amable. En un principio no había censura, entonces, pues, obviamente, pues, la tele y la radio, pues, no me recibían con los brazos abiertos. Entonces, pues, digamos que por ese lado me podía manifestar de una manera bastante elocuente. Pero hace, ¿qué habrá sido? Como cuatro o cinco años empezó la censura ya como… ¿Pero censuraban qué? ¿Videos donde salías en tanga? Pues, desde cómo me comunico, pues, parece ser que no es de la manera correcta, entonces, por ahí empezaron. Entonces, pues, me bloquean cuatro meses, seis meses. Y regresas. Entonces, ya me di cuenta que, pues, realmente lo que está pasando con redes sociales es que se está convirtiendo en lo que fue la televisión. En un control, por así decirlo. Totalmente. O sea, como que sueltan al principio, nos enganchan a todos y luego dicen, ¡tengan culeros! Porque en los últimos videos que produjiste, vi que traías ya también como un… Digo, esto va en el tema, pero no va en el tema. Creo que también es parte del mezcal que ya está haciendo las suyas. No, a ver. Primero que nada, tenemos… Tienes que… A ver, ¿cuál vamos a catar? Un mexicano bicuish. Este es una cata de… Este es mexicano bicuish, roqueño. Es que sí nos trajeron la pura crema, ¿eh? Muy bien, muy bien. Madre cuish. ¿Cuál te suena? Me voy a ir manejando. ¿Cuish? ¿Aroqueño? ¿Cuish? ¿Suena bien? ¿Cuish? Ahora, no se diga más. Ojalá supiera un poquito más de quién lo hizo. Maestra Berta Vázquez. Saludos hasta San Baltasar. Chichí Capam. Suena bien. Chichí Capam. Uf. Lo bueno de estos alcoholitos hechos en casa es que no le meten ahí como maldad, ¿no? Sí, pura buena vibra, ¿no? Ya cuando traen ahí la marca puesta, pues ya le echan ahí como pues un… hay unos aditamentos misteriosos. Por ahí hace tiempo dijiste que… digo, todo cambia, ¿no? Pero habías dicho que nunca ibas a hacer discos y que no te gustaba el merch. Y ahora hago todo lo contrario. No, 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 pero ¿en qué momento cambió eso? O sea, yo decía que nunca iba a hacer discos. Hubo un momento que te dijeron, ¿y qué onda con los discos? Y tú dijiste, salud, sí, hermano. Salud. Nada de discos, todo en vivo. No me acuerdo. No me acuerdo haber dicho eso. Habrá sido hace unos cuantos añejos, pero el merch también era algo que decías que no ibas a hacer, ¿no? Ah, sí. Tampoco me acuerdo. Las cosas cambian. Recuerdos nebulosos. Y tengo mala memoria. Por suerte. Me puedo timar a mí mismo con una facilidad verdaderamente encantadora. Oye, ese está perrísimo. Está bueno. ¿Qué más? O sea, creo que… o sea, sobre todo este tipo de merch creo que es bastante saludable. Como de cosas que realmente suceden. La otra merch que me gustó mucho, que me aventé, fue cuando fue la campaña política, ¿no? Que saqué la de patadas a los niños, caricia a los perros y todo eso. Creo que cuando está relacionado con ciertos eventos que están aconteciendo, funciona muy bien. Justo dentro de todo esto me acordé que… Le vas a la América, ¿verdad? No. ¿Me cagan? No, no, no. ¿Y no te gusta o…? No, o sea, hice como toda una… o sea, realmente me acerqué a la América porque me parece lo más detestable que hay en la… En la Ciudad de México. Sí. Irle a la América habla muy mal de cualquier persona. Por eso… Por eso te gusta la América. Ódíame más, me encantó el eslogan que tienen, o sea, hay como muchas cosas que tienen a favor. Pero pues de ser un asiduo de la cancha ni de casualidad. Ódíame más, ¿es algo que podrías decir tú? Totalmente, por eso me agradaron. Fue más por los eslogans que plantean que realmente por las personas que están pegándole una pelota ahí en el campo. Cierto. Regresando un poco a las redes sociales, tienes una rola que se llama Vida y Estilo. Así es. Y ahora tienes una misión en redes sociales de retratar la vida y el estilo. Pues sí, o sea… No misión, otra vez. Tienes este hábito. Sí, o sea, Vida y Estilo es un manual de supervivencia en el tercer mundo. Y de eso se trata Mi Vida y Estilo. De repente hay… Es la contraparte de Lola. Se me hace muy loco porque llevas buen rato haciendo eso y ahora hay muchas cuentas de memes muy famosos y muy virales que yo creo que hasta están intentando hacer lo mismo que tú llevas tanto tiempo haciendo, ¿no? Pues sí, sí, sí. ¿Te dirías que eres un visionario? Sí, pues lo dijiste tú, no yo. No, realmente pues era una manera como de… o sea, la gente estaba pensando como en alguna estrategia que… Pues como para que la gente se enganchara en redes sociales y no estar publicando cosas de mí todo el tiempo. Entonces, como pues empezar a manejar como otro tipo ahí de situaciones. Y tus redes sociales funcionan muy bien para esas imágenes que son tan directas que pueden contar un montón de cosas como muy fácilmente. Y lo curioso es que pues la gente se enganchó automáticamente y empezó a llover mierda. Y en esta época de que todo el mundo ya está en redes sociales y que todo el mundo quiere… Yo voy de salida. ¿Tú vas de salida? Sí, total. Pues ya más bien ya me expulsaron. Tengo que inventar algo nuevo. ¿Y qué será eso nuevo? ¿Lo tienes en mente? No, no, no. Todavía no sé para dónde. Entonces, todo lo que haces, todos estos esfuerzos en redes sociales son únicamente cosas que se te ocurren en el momento y dices, ¿vamos a salir con eso? Sí, totalmente, sí. Es bastante espontáneo. Porque por ahí varios amigos músicos, colegas, de repente dicen, pues es que tenemos que estar ahí, tenemos que estar creando y compartiendo. Es un escaparate, es un agente. O sea, sí, es un escaparate, sin lugar a dudas. O sea, no sé, ya no sé qué pensar al respecto. Porque a fin de cuentas, lo que está sucediendo con redes sociales es que nos tienen trabajando a todos para ellos. O sea, todo mundo, o sea, estamos llenándolos de contenidos. Nos tienen pegados ahí, nos deberían de pagar, nos deben una fortuna. Los podríamos demandar prácticamente. Estaría chido. O sea, estamos trabajando todos, todo el mundo el que está posteando algo, estás trabajando para nutrir algo. Por supuesto. Sí, y se nos está yendo bastante tiempo ahí, ahora que lo dices. Es un chingo. ¿Pasas mucho tiempo en el celular? No, lo menos posible. ¿Y qué es lo que consumes? Tipo, cuando se abre tu pantalla, cuando entras en redes sociales, ¿qué es lo primero que te aparece? O sea, ¿qué sigues, qué consumes, qué ves? A ver, ¿qué veo? Pornografía. Pues para eso sirve, ¿no? Pues creo que no tiene mucho más que ofrecer. Los comentarios tan interesantes que tiene la gente, pues no tanto. Y he visto también que tienes como yo, claramente como mi hermano, tienes muchos seguidores que te echamos comentarios. ¿Lees los comentarios? Sí, es una parte fundamental. ¿Y los contestas? No. ¿Pero los lees? Sí, sí los leo. ¿Con qué objetivo los lees? Pues morbo. ¿Para ver qué están diciendo? Sí, pues la verdad es que dicen cosas bastante interesantes. ¿Cuál es la última cosa? Sacan lo peor de sí mismo ahí. ¿De ellos o de ti? No, de ellos. ¿Cuál es el último comentario que recuerdas que te hayan dicho y que dijiste que brillantes? Ay, puta. A ver. No sé. ¿O de qué cosas hablan? No sé, es que dicen cosas muy raras. O sea, es como poesía. O sea, de pronto se empieza a leer uno tras otro y podías escribir como un libro de poesía. Son de pronto cosas muy absto. O sea, ¿cómo mierda llegaste a pensar eso? ¿A partir de qué y cómo? Estaría perrísimo. Estamos sacando ideas muy buenas. Un libro de Silverio, de los comentarios que le deja. No, me los chingo. Lo saco como si fuera mío. Mis pensamientos más profundos. Ahí está. Esa es la manera de chingarte el sistema. Claro, totalmente. En lugar de mandar a Instagram, mejor robarnos los comentarios que te echaron, que pues no te los robas, que son tuyos. Me sacó, debe haber como 10 libros de poesía. Yo compraría uno. Sí, no, totalmente. Yo también. Compraría toda la colección. ¿Te compras tu propio merch? Sí, claro. ¿Y la usas o no? No. Oye, regresando a los comentarios. Si te echan hate, ¿lo contestas? No le contesto a nadie. ¿Nunca? No, pero me llevaría demasiado tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que le habrás contestado a alguien? Nunca. Nunca le he contestado a nadie. Sí, me consta. Nunca le he contestado a nadie. Una de las personas que hace poco se acercó a pedir disculpas fue justamente uno de los DJs del EDC, que fue el que se empezó como toda la cagada. ¿Todo esto? Sí, todo eso. O sea, empezó, no me acuerdo ni cómo se llama, pero puta, y empezó a poste. O sea, quería ya como, no sé, quemarme en vivo ahí, como empalarme ahí en el zócalo. O sea, el tipo me terminó pidiendo disculpas, así. Me escribió ya personalmente, así, una disculpa muy grande, así. ¿Y no le contestaste nada? No, pues no. Pues sí, sí le contesté. ¿Y se vendió por nuestra playera? Se acabó. ¿Qué chingón? Qué bueno que alcancé la mía. Sí, sí, sí. Me encantó porque justo cuando la sacaste, empezaste como a evidenciar amigos que te mandaban, que te taggeaban y te decían, regálame una de esas. Y tú les decías, cómprala. Pues sí. Hasta ahí llegan mis respuestas. Tus comentarios. Sí. Y dentro de todo esto mismo, por ejemplo, si esto fue un éxito, que nunca hiciste lo que hiciste por esto, ¿no sientes que de repente te puede crecer como en la cabeza esta idea de lo voy a volver a hacer y cada vez peor solo para obtener este tipo de atención? Claro, por supuesto. O sea, hay que ver qué tan lejos podemos llegar. O sea, todo el tiempo. O sea, los próximos shows van a estar interesantes. Increíbles. Yo creo que pueden ser muy buenos los que viven. Saliendo de una pandemia, lo que puede pasar puede ser demasiado hermoso. Oye, te digo algo muy loco. Justo, pues aquí vivía. Ahí en medio estaba mi cama. Entonces me tocó encerrarme aquí dos años. Y algo que me di cuenta es que cuando regresó como todo a la normalidad, me ha tocado ver gente aquí afuera tumbada en el piso de borracha. Cosa que nunca antes en cinco años había visto. Como que siento que salimos, ¿das de cuenta? Como si hubieras encerrado un perro con una correa. Claro. Y se rompió la correa. Sí, es como el chango en la jaula, ¿no? Pues le abres la puerta y, o sea, ¿a qué sales? ¿Será que de ahí viene como los nombres, el nombre de chango en la rola? ¿Cuál? ¿La de gorila y así? Gorila. Digo, hay una relación bastante cercana con los animales, ¿no? Perro, gorila. Creo que el error somos nosotros. Y dentro de esta misma idea, ¿sientes que en esta nueva época el público viene diferente? Pues espero. Espero que saliendo de pandemia tenga ganas de explotar, ¿no? O sea, ¿cuánto nos echamos? Un año y medio, eran dos meses. Fueron casi dos años. O sea, nos lavaron el cerebro de una manera hermosa. Nunca había visto algo tan bello. Sí, sí, sí. ¿No te dio COVID? Sí, sí me dio. ¿Te dio COVID? No me hizo nada. ¿Ni olfato ni nada? Nada. Me dio hambre y sueño. Me la pasé increíble. Y además me dio en Navidad y Año Nuevo. No tuve que ver a la familia, lo cual fue increíble. Me la pasé echado pidiendo comida a domicilio. Creo que no descansaba tan bien desde hace muchísimos años. Me la pasé muy bien. No tengo ninguna queja con el COVID. ¿Te gustaría que regresara a esa época? No. No, tengo ganas de salir a tocar. Claro, es que también... Pues un año y medio sin tocar para mí también es una terapia. Es lo que te iba a decir, sí, sí. O sea, no solo hago un servicio a la comunidad, sino que también me hago el mío propio, ¿no? Claro. Un común denominador que he visto en Amigos... O sea, yo quedo suavecito. Los domingos estoy así de... Tranqui, chido. O sea, ¿no tienes Domingo de Bajón? ¿Cuándo? ¿Los domingos? No, para nada. No, no, nunca. Porque muchos amigos que estaban ya acostumbrados a tocar y tocar y salir y tocar, de repente les toca la pandemia y pues hubo depresión, ansiedad, como que... No, yo me la pasé muy bien. ¿Nunca te dio un bajón? No, 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 para nada. No, te digo que fue como mi rehab. Literalmente. Sí, me aventé un rehab así de... Ah, no está mal. A ver, eran dos meses, luego iban a hacer cuatro, luego seis, luego se extendió. Volteé a ver así como mis ahorros y dije, bueno, pues tiramos ahí. Y dije, bueno, pues va, órale. Y creé más. O sea, además, pues que no había mucho más que hacer, ¿no? Cierto. Y pues me metí al estudio a hacer... Rolas. ¿Y por qué no lo sacaste en la cuarentena? Pues para qué. Pues para que te compraran y los ahorros crecieran. Pero pues eso quiere que me va a pagar que Spotify te pagan una miseria. No, más bien me aguanté todo el material y ahorita lo voy a empezar a soltar y ya que acabó, pues ya empezamos a sacar todas las joyas. Dijiste que también en un inicio de aquí de la plática que te pusiste a hacer mucho ejercicio, ¿no? En la pandemia. Tanto como mucho, pero sí un poquito. ¿Qué hacías? Pues lo que podía. Lagartijas. Aeróbics ahí. Cualquier mamada ahí que me encontrara ahí. Es que te digo que había de dos, o volcarme a la drogadicción y el alcoholismo, o regenerar mi cerebro. Sí, yo creo que fuiste de los pocos porque muchos otros también de que hacíamos el, ah, ¿no te pasó esto de que de repente hacían juntas en Zoom con amigos y se ponían a chupar? No, no había nadie. ¿Pero sí sabías que eso era como enorme? Sí, sí, sí. ¿Y se agarraban pedas con su celular? Hasta eso es muy loco, ¿no? Ahora que lo recuerdo. Sí, seguramente. Nunca lo practiqué. Nunca lo practiqué. Lo único que hice que me gustó bastante fue un show. Te iba a preguntar de eso, sí. O sea, sí hice un, como le decían, un live, ¿no? Que lo empezaron a hacer en la pandemia, pero lo hice para vacas y bueyes. ¿Qué es eso? Pues me fui al monte. Ah, ¿literalmente para vacas y bueyes? Sí, hice un show para animales. ¿Y les tocabas? Sí, sí, no, pues llevé ahí como todo y les hice mi show completo. ¿Y también te encalzabas? Pues se quedaron ahí. Sí, sí, pues salí de traje y terminé en bolas. Y no se fueron, o sea, se podrían haber ido. Ese show lo filmamos, va a salir pronto. ¿Qué locura? Silverio en cautiverio. ¿Cómo respondieron las vacas? Pues muy bien, la verdad que bastante, pues no se fueron. Y eso ya es ganes, los aguantaron más que los europeos. Había un buey que se quería fornicar una vaca. Está filmado todo. Arte. Fue un cambio de público, pues bastante peculiar, me agradó muchísimo la experiencia. ¿Y no lo volverías a hacer? Sí, por supuesto. Tengo planeado una para cerdos. Sí, porque si no que iba a presentar, o sea, iba a ser que como un show sin público, o sea, la misma cagada que hago siempre, pero sin público. Entonces, ¿cómo qué? ¿Cómo manejamos esta situación? Y decidí hacer un show para animales. Para animales. Entonces, nos fuimos al monte en Morelos. Ahí, pues vimos que había vacas y bueyes. Montamos el Sound System. Show. Qué interesante. ¿Se acercaron a escuchar? Pues sí, se quedaron ahí. ¿Has escuchado hasta...? Me volteaban a ver, me volteaban a ver. ¿Neta? Sí. Yo salí de rojo, nada más tenía culo por los toros. ¿Por los toros y nunca hubo un toro? No, pues nada más como que sí defendían, ¿no? Como que es, o sea, sí es como una situación que estás viendo. ¿Pero era por el rojo o por la música? Pues no sé, pues no les pregunté. Pero sí ves como que de pronto los toros se ponen allá adelante y como que dices, ok, a ver cómo va a venir, pero pues no, nada más como que yo creo que están checando ahí que todo esté en orden. Qué loco. Que no te vayas a meter con las vacas. ¿Sabías que hay algo bien loco en las vacas que tienen amigas? Ah, sí. Ajá. Como que siempre andan en par. Ah, no tenía la menor idea. Y creo que son muy amigas por muchos años, creo que hasta que una se muere y se va a buscar otra amiga. Ya. No tenía la menor idea. No tengo mucha, no tenía mucha experiencia. Fue mi primer acercamiento realmente. ¿Pero fue un live o lo grabaron así como? Un live así. Sí, no, pero pues con cámaras, pusimos cámaras para ver qué sucedía justamente. ¿Y no lo dejaste en la red para que la gente lo viera? Todavía no lo saco. Ah. Eso no ha salido. Ok, entendí que era un live como… No fue un live. Más bien sí fue un live, pero para las vacas. Fue un live para las vacas, totalmente. ¿Y no creía que era un live como la gente viendo que le estabas tocando? No, no, no. No, porque era muy complicado montar eso ahí en el monte. O sea, tener como todo el sistema como para poder transmitir no estaba tan sencillo. Entonces, más bien lo filmamos y pues es lo que va a salir. Silverio en cautiverio. Silverio en cautiverio. Me quemó ese. Sí, qué bueno. Tenías también otro show, ¿no? Ah, sí. En live, en la cuarentena. Al principio. Como que ese me tocó verlo en vivo, pero no recuerdo muy bien qué era. Al principio… Había como un set muy chingón, ¿no? Hice un live, sí, ahí con un tequila. Ya vendí un live cuando fue el principio de la pandemia. Tocando. Que ese sí fue transmitido ahí. Tomando, platicando. Sí. ¿Y de qué platicabas? No tengo idea. Pero ahí está en online para que la gente lo vea. Sí, creo que por ahí sigue estando arriba. Y entonces, todo lo que vas a sacar ahora son las cosas que hiciste en la cuarentena. Exactamente. ¿Y después qué sigue? O sea, ¿tienes ideas, nuevas canciones? No. ¿Nuevos shows? ¿Qué shows vienen? Viene uno aquí en la Ciudad de México, creo que es el 23 en el Salón Chavacano. Hay que apuntar eso, bro. Sí, va a ser la primera en forma, que no es festival aquí en la Ciudad de México después de estar en cuarentena. ¿Hace cuánto no tocabas en el EFE? Pues como dos años. Qué loco. ¿Y qué podemos esperar de ese show? Pues no sé. ¿Que llueva caca? Pues mínimo. Tengo eso, tengo Celaya, tengo Estados Unidos y Colombia. ¿Estados Unidos dónde? En Texas. ¿Y los texanos son duros? Son duros, sí. Guerra de vidrio. ¿De vidrio? ¿Y además después de la cuarentena? Y después de que se les fue Trump. Sí. Bastante interesante. Están en llamas. Están que arden. ¿Texas? ¿Colombia? Colombia en Bogotá. ¿Cómo son los colombianos con esto? Son fiesteros, pero son amables. ¿Cuáles son los más duros, los que más le echan a la fiesta? ¿Los argentinos? Digo, definitivamente. O sea, la fiesta a todos. Pero así a la violencia a los gringos. Yo creo que los tienen tan sometidos que cuando les prendes la mecha aprovechan cualquier ocasión para salir. Por ahí decías que tú eres la pólvora, ¿no? Ajá, totalmente. ¿Y cuál dirías que es la chispa que hace que explote la pólvora? Yo también. Ah. Sí, sí. Eso me dedico. Eres el fuego y eres también la dinamita. Sí, estoy listo. Qué chido, hermano. Pues, mi estimado Silverio, qué gusto tenerte aquí, carnal. ¿Algo más que nos quieras contar? A ver, déjame pensar. ¿Algo que nunca antes hayas contado? He contado todo. ¿Sí? Todo lo que me acuerdo lo he contado. Y lo que no los demás nos contarán algún día. Pues, sí, ya lo pueden ver en redes. Qué chido, hermano. Yo creo que el show del 23 va a estar bueno. ¿23 de qué? Sí, de abril. De abril en el Salón Chabacano. Wow, va a estar muy interesante que el 22 de abril vamos a ir a ver a Leonel García y el 23 vamos a ir a verte a ti. Vas a tener como el espectro muy amplio. Eso es muy cierto. De cómo es la escena musical en México. En México. Los dos polos, ¿no? Total, parece que sí. Si necesitas fotógrafo, con todo gusto, vamos a echar fotos ahí. Ve, estás invitado. Sí, voy a buscar, ¿sabes qué? Alguna funda para los líquidos, para la cámara, ¿no? Yo creo que sí, un... Una bolsa de basura. Una bolsa de... Pues sí, no hay de otra. Hermano, muchas gracias por venir, por tomarte el tiempo. No, es un placer para mí. O sea, realmente estoy un poquito oxidado. O sea, he perdido la práctica social, pero ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y el mezcal, bebida mística, también ayuda bastante, ¿no? Ahorita seguimos cotorreando. Chido. Claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Este fue Su Majestad Imperial Silverio. Chao. 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 Chao.